Saludos, soy Anne, y esto es Home and Work. Muchas veces el trabajo y los estudios nos exponen al calor. Incluso en nuestra vida cotidiana, a diario estamos expuestos a este riesgo. Pero, ¿cómo se forma el fuego? ¿Qué se necesita para que esté presente? ¿Por qué a veces se mantiene encendido mucho tiempo hasta que lo apaguemos, o consuma todo a su paso? Y en otras simplemente se apaga al rato o incluso al instante. ¿Puede haber fuego sin la presencia de llamas? Para comprender mucho mejor todo esto, es esencial conocer el triángulo del fuego. Para que pueda existir fuego o combustión se necesita por lo menos tres elementos, los cuales son combustible, comburente y energía de activación. Primero, el combustible es el material que será quemado en la combustión, al cual podemos encontrar en estados sólido, como la madera y el carbón, líquido, como la gasolina y el queroseno, y gaseoso, como el gas licuado y el biogás. El calor a la pasará el combustible de estado sólido o líquido, a líquido y o gaseoso. Segundo, el comburente o oxidante, que es una sustancia que oxida el combustible. El ejemplo más común es el oxígeno, que forma aproximadamente un 21% del aire que nos rodea, aunque puede variar dependiendo de la altura o cuán cerrado sea el espacio donde nos encontremos. Otros ejemplos de comburentes pueden ser el ozono y el agua oxigenada. Tercero, la energía de activación. Por lo general será una fuente de calor, como otro fuego previamente encendido, brazas, chispas, descargas eléctricas, fuentes de luz concentrada, radiación e incluso ciertas ondas. Por ello, debemos poner atención a las señalizaciones que además de prohibirnos encender fuego o fumar en ciertos espacios, no nos permitan usar celulares u otros aparatos. Al comprender el triángulo del fuego podemos entender más la naturaleza de los incendios, y más importante aún, su origen. Ahora, sabiendo esto, podemos eliminar uno o más de sus elementos para prevenir o detener el fuego. Primero, eliminación o neutralización del combustible, también llamado aislación. Al eliminarse el o los combustibles el fuego se extinguirá, o no se iniciará. Por ello es importantísimo la existencia de cortafuegos. En la naturaleza los encontraremos como ríos o roqueríos. Artificialmente podemos crearlos poniendo piedras y arena, así como alejando todo material combustible como papel u hojas secas alrededor de hogueras y parrillas. Los bomberos, guardabosques, guardaparques y otros conservacionistas recomiendan crear senderos entre las arboledas para evitar que un incendio tome áreas aledañas o adyacentes. Si vas a trabajar con herramientas que produzcan calor o chispas, como esmeriles, soldaduras y sopletes, es importantísimo alejar todo material combustible. Y si no podemos alejar dicho material inflamable, como por ejemplo una casa de madera o áreas verdes, bueno, siempre se puede cubrir con algún material incombustible, como telas o pinturas ignífugas, regar o echar a andar los aspersores en áreas verdes, ya que el agua es incombustible. Por otra parte, tener medios de extinción mencionados antes, como el agua, la arena, y en algunos casos ciertos minerales que contengan derrames de combustibles líquidos, además de por supuesto, polvo químico seco y ciertos gases que no solo apagan el fuego, sino que crean una especie de pequeña defensa ignífuga sobre los materiales. Evidentemente, cada método nombrado antes por separado funciona mucho mejor al combinarse con otro u otros. El más exitoso operativo antiincendio no es la extinción, sino la prevención. Segundo, eliminación o neutralización del comburente u oxidante, también llamado sofocación, como cuando apagamos una vela mediante un fuerte soplido con el cual desplazamos el aire alrededor de la mecha. En trabajos donde no se puede eliminar los combustibles ni las fuentes de energía, se opta por eliminar el oxígeno. Trabajando en zonas aisladas de comburentes, de tal modo, independiente de la cantidad de calor y combustibles, el fuego nunca se iniciará. Son algo complicado, ¿no? Pero en nuestros hogares, trabajos, centros de estudio o medios de transporte podemos portar extintores de dióxido de carbono que desplazan el oxígeno. Las mantas sin combustibles antes mencionadas también pueden ser muy útiles al cubrir pequeños fuegos potenciales. Por otra parte, lanzar el agua contra el fuego, siempre que este no esté en contacto con corrientes eléctricas, producirá vapor de agua, el cual es muy eficaz para desplazar el oxígeno en áreas cerradas, ya que el agua al pasar de estado líquido a gaseoso o semigaseoso, aumenta su volumen en más de 1500 veces. Tercero, eliminación o neutralización del calor, también llamado enfriamiento. En este caso, el agua es fundamental, ya que suele poseer una temperatura baja, y aún no estando del todo helada, absorbe mucho calor antes de evaporarse. A este útil elemento se le suman extintores líquidos y gaseosos, que también absorben la energía y calor del propio fuego, así como enfrían los combustibles y el aire mismo. Con los datos antes mencionados ya tenemos nociones básicas sobre cómo funciona el fuego, pero quedaron muchas dudas sin responder, que veremos en un futuro próximo. Si el video te ha gustado, dame un me gusta y compártelo, suscríbete a mi canal o sígueme en las redes para estar al tanto de los siguientes episodios. Comenta si tienes dudas o quieres ver otro tipo de videos. Tengo más canales con otros temas menos serios como videojuegos o caricaturas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!